Buenos días y oficialmente bienvenidas y bienvenidas una vez más a mi canal, a esta nueva temporada de mi vida en Madrid Espero que seáis muy bien, que hayáis cogido con ganas la vuelta a la rutina Yo la verdad es que lo necesitaba, ha sido un verano muy guay y así es que en verano no suelo compartiros mucho Porque suelo estar como de aquí para allá y cuando estoy en Pamplona realmente tampoco hago gran cosa Entonces tampoco tengo mucho contenido para enseñaros También me viene bien como esos meses un poquito de desconectar de aquí de Youtube Que al final durante el curso os estoy como siempre compartiendo mis semanas Y tener como así un par de mesecitos como de descansito me viene muy bien Así que la nueva semana estamos a lunes, septiembre, 2 de septiembre Y que me encanta septiembre, me hace tan feliz este mes os lo prometo Vamos a Madrid hace un par de días, ha estado el fin de semana Vamos que se me ha metido Mary Kondo por el cuerpo Ya sabéis que en septiembre siempre me gusta hacer como una limpieza muy profunda, muy general Porque al final es como que siento que el piso está realmente cerrado mucho tiempo Suelo venir un par de días como es muy espaciado Así que en septiembre siempre necesito hacer un poquito de reset de todo en general Y ese ha sido mi fin de semana, pensaba que no me iba a dar tiempo porque llegamos el sábado al mediodía más o menos Pero lo he hecho en tiempo récord, o sea he deshecho todas las maletas, he puesto patas arriba toda la cocina Todo el frigorífico, todos los cajones, baño, o sea ducha Es que he limpiado todo, no sé ni cómo lo he hecho He hecho muchísima limpieza de productos que igual ya estaban prácticamente acabados Se me han puesto malos, lo mismo con la comida Así que empiezo septiembre con muy buen pie Esta semana tengo que terminar de hacer algunas cositas Por ejemplo ahora voy a hacer el congelador Tengo que ir a Ikea para unas cositas de organización y demás Pero bueno, eso yo os lo iré contando conforme vayan siendo los días que vaya a hacer eso De momento, estamos a lunes El plan de mañana era grabar una cosa porque tengo una campaña para aquí para YouTube Bueno, para shorts y demás Que son tres contenidos, dos de ellos están aprobados Y otro lo tengo que repetir Entonces iba a hacer eso, lo puedo dejar entregado Y también quiero grabaros un Reels, un Short, un TikTok, etc Que a ver si este año, un propósito Que bueno, ya sabéis que para mí septiembre es casi más comienzo de año que enero Entonces si digo eso varias veces es por eso, ¿vale? Un propósito es el contenido que os subo a TikTok, a Reels, etc Subiroslo por shorts Porque es que siempre se me olvida Y sé que muchos y muchas no tenéis Instagram, no tenéis TikTok, etc Entonces os prometo que lo intentaré Sí que es cierto que creo que solo admiten hasta un minuto Y la mayoría de los vídeos que yo hago para las otras redes sociales son más largos Pero los que pueda subiros, os los subiré Así que nada, que todo esto venía porque Quiero grabaros uno como de vuelta a la rutina De cómo me organizo, pues con todas las aplicaciones que he estado utilizando todos estos años Tipos de agendas, como un poquito de eso Que creo que es un vídeo muy guay Que siempre os interesa mucho Pero voy a dejar eso para después de comer Son ahora mismo las 12 Que nada, me he levantado hoy un poquito tranquila Porque he pasado una noche horrible por el calor Así que vamos a posponer esto para después de comer Y lo que voy a hacer ahora mismo va a ser ir a comprar Un aire acondicionado de estos portátiles Lo he estado como posponiendo todos estos años Porque sí que es verdad que yo llegaba aquí en septiembre Y no sentía como este calor O sea, es que ahora mismo estoy quieta Tengo el ventilador allá Estoy sudando O sea, de verdad Es que es como un calor que no se puede respirar en mi casa Yo no sé si este año se está haciendo más calor en la calle También que me agobia un poco el croc Porque sí que es cierto que yo pues me pongo delante del ventilador Y pues medianamente ya está Le veo como todo el rato con la lengua afuera De que hace mucho calor en casa Aunque tenga dos ventiladores Pero no creo que él pase calor Por eso también ha estado todo el verano en... Bueno, hemos estado en realidad todo el verano en Pamplona Lo que pasa es que yo he tenido un par de viajecitos Él ha estado en Pamplona todo el verano Porque en Pamplona la temperatura Sobre todo de la calle Todo, o sea, es muchísimo mejor que Madrid en verano Y el perro está increíble allá Porque hace fresquito Pero bueno, voy a ir al corte inglés a Mediamar Voy a hacer como una rutita A ver si encuentro alguno que tampoco me cueste 400 euros Porque aunque sí que es cierto que lo voy a guardar De cara al año que viene Ya sí año que viene, año que viene No mi septiembre en plan Mi septiembre que viene Entonces voy a limpiar el congelador primero Porque este tipo de aires acondicionados que quiero Van con hielo Y no tengo espacio para el hielo ahora mismo en mi congelador Porque tengo como muchísimas cosas Así que vamos a hacer la limpieza Y ya vamos a por el ambientador No, ventilador Eh, aire acondicionado Eso, ves, es que no me funciona el cerebro Yo estoy en casa otra vez Bueno, tengo todo esto rojo Porque he ido a comprar También unas cosas Cuidado mi amor Al supermercado que me faltaba Vamos a coger hielos Y, hola mi amor Ya te he saludado Estoy, de verdad O sea, no os puedo explicar El calor que tengo Ahora donde os coloco Para que me veáis bien Pero vamos a ver Bueno, saludales mi amor Que hace mucho que no te ven Ay, qué grandita mi amor Es que tampoco me gusta Saludarte como muy efusiva Cuando llego A casa Para que no se Para que no lo pase mal Cuando Cuando me van Les voy a colocar En esto de aquí Un poquito más altos Vale Y A ver mi vida Estaba entre dos Pero me ha gustado Porque tiene temporizador Eh, tiene mando a distancia Es como un poquito Más digital Que Que el otro Que estaba barajando Que lo guay de estos Es que Tú puedes poner En el depósito Que tienen aquí Agua con hielos O con Estas cochitas congeladas Que te vienen Entonces El aire que mueve Es aire frío Sabéis No es como Estos de aquí Bueno es que los que tengo No sé si lo veis ahí Es que no hacen absolutamente nada Obviamente No es un aire acondicionado Entonces Me ha explicado a la chica Que no baja la temperatura De la casa Pero bueno Yo tengo un pamplona Uno así Y la verdad Es que Yo sí que siento Que haga bastante Y sí que Siento que baje la temperatura Así que Ojalá Lo haga En mi Microhorno Es que no solo No ya no Ojalá 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 De la mitad Ojalá Que le voy a Ojalá 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 D En las primeras impresiones se nota tantísimo la diferencia Me arrepiento mucho de no haberme lo comprado años atrás o este verano Porque de verdad, o sea, es increíble Pero bueno, eso por un lado, acabo de terminar de comer ahora, son las 3 y media Voy a estar con el ordenador un ratito porque tengo que editar una cosa Enviar unas cosillas y demás Y así reposo un poquito la comida y ya me pongo a grabar Pero he ido antes a recoger este paquete Que es de Shein, tenía tantas horas de que me llegaste, me lo pedí, no me acuerdo hace cuánto Quiero grabar un vídeo esta semana, en plan, eso es así como ASMR con soniditos y tal Poniendo todo en el coche y colocándolo y demás Así que ya os enseñaré esta semanita cuando lo tenga colocado Pero os lo cuento, me he pedido básicamente Esto de aquí supuestamente va como en la parte en la que sale el aire y la calefacción y demás Y es un soporte para vasitos de café, en mi caso O yo que sé, Coca-Cola, lo que tú quieras llevar Ya sé, es que yo siempre llevo el termo de agua Pero para los cafés, si me voy de viaje Que yo que sé, a veces me cojo pues es una Coca-Cola, un Red Bull Nunca tengo donde colocar las bebidas Así que me pareció muy muy útil Esto de aquí va colocado en el espejito Y creo que aquí se enganchan las gafas No sé, tengo que ver bien la foto Pero es básicamente para las gafas de sol Que también siempre las tengo, evidentemente Tiradas por ahí, o sea, es un pelito exclusivamente de moñerías para el coche Pero es que en verano no me paraban de salir vídeos de gente decorando los coches De hacerlo porque en realidad paso muchísimo tiempo en el coche Así que no sé, tengo algo un poquito más cookie de repente Me apetecía Este de aquí no sé cómo funciona, la verdad Tengo que investigar a ver cómo se pone Son unos ambientadores que yo no lo quiero para eso Pero son estas flores tan monas Que las quiero utilizar de decoración No sé si a vosotras también os saldrán estos típicos vídeos Pero en mi para ti está constantemente Los vídeos estos de limpiando pantallas, limpiando tal Y vi esto que también sirve para la pantalla del coche Aunque lo voy a utilizar también para el ordenador, para tal Que es básicamente un limpiador Hechas por aquí el fufufufu Y con esta misma parte Que es como... No es como una lima porque obviamente es suave Pero como un trapito, ¿sabes? Lo limpias Lo que no sé es cómo se abrirá Me pedí estos dos posavasos Soy doña tener todo por el coche tirado Porque es que de verdad paso mucho tiempo en el coche Y hago muchos viajes Vale, esta no es tan bonita como parecía en las fotos Que venía como mucho más bonita Pero bueno, mientras me funcione me da igual Básicamente es una papelera Si no, siempre acabo dejando todo tirado por el coche Y quiero intentar mantenerlo un poquito más ordenado y limpio El objetivo real de este pedido es mantener el coche un poquito ordenado Y ya por último Y me pongo a hacer lo que tengo que hacer en el ordenador Me pedí también esta fundita Para mi Sony Angel con orejitas rosas Que creo que queda bastante chulo Luego os enseño cómo queda Y ya está Ese sería todo el pedido de Shane Pensaba que eran menos cosas Pero la verdad que son bastantes No os cuento nada más de momento Voy a hacer todo esto que tengo que hacer con el ordenador Y ya me pongo a grabar cositas Misma posición No sé, dos horas más tarde Creo Son las cinco y media Tenía más cosas que hacer De las que yo pensaba Fíjate tú qué cosas tiene la vida La verdad es que No me va a dar tiempo a grabar el vídeo ese hoy Así que ya he hecho lo de la campaña Que era lo que más urgía Ya lo he enviado Ya está Tenía un montonazo de cosas pendientes Porque como En Pamplona la verdad que los últimos días He estado como bastante desconectada Y el fin de semana No he podido adelantar nada de curro Por lo que os he dicho De que he estado en mi mood Me di condo Ya por lo menos Me he puesto al día con Todo lo que tenía que mirar Enviar ideas de vídeos Etcétera Pero bueno ya está listo Que esto es siempre lo que más pereza me da En plan pues yo que sé Guiones Tenía que enviar unos documentos Como tener al día las facturas En papeleos básicamente Así que me voy a meter en las vajillas Y voy a cambiarme de ropa Porque voy con esto Y nos vamos Estamos juntos Después de siete años La última vez que me han visto Fue en Bali Sí amor Un despropósito Es verdad Un despropósito Es que vuestra amiga Se va Todo el puñetero verano Fuera Pues claro Nos hemos visto muchísimo este verano Amor Amor En Oporto Nos hemos estuviste dos días Bueno Que voy a pica Es una relación tóxica Sí un poco Un poco de dependencia emocional Un poco de dependencia emocional Hacia mi persona Te he puesto un poco al día Al día no Al día poca cosa Porque hablamos Yo dije que llevamos Tienes semanas Amor hablamos por FaceTime Todo el rato Pero si no la llamamos Si no la llamo yo por FaceTime No tiene la necesidad de llamarme Así que nos hemos llamado por FaceTime Por mi dependencia emocional Hacia tu persona Porque digo Y si te pillo en un mal momento No puede hablar Es un mal momento Yo dije Es verano amor Estaba Además Ella era consciente De que estabas Sola Sola en Madrid A mí no me dejes En Bali Ah en Madrid A mí no me dejes de mala amiga Te dejo de mala amiga Nada Un paseito Para que este se canse Ahora nos vamos a ir a cenar Nos vamos a ir a cenar Estamos jugando con perritos Y poco más Buenos días Bueno Me estoy preparando un café Porque me voy a poner a grabar El release que os comenté ayer Ya he desayunado realmente Hace bastantes horitas No, tampoco bastantes Un par de horitas ya Yo creo, sí De verdad Pero cuando grabo vídeos así Hablando Ya sea de recomendaciones Hablando de X cosas Me gusta hacerlo con un café Entonces es como Una amonía que tengo Te os he dicho Vale, me voy a tomar un café Desayunando Para grabar Tomándome otro café Entonces este es Mi primer café del día Y poco os cuento La verdad He estado un ratito Haciendo cosas con el ordenador La verdad que Estas semanas Van a ser Bastantes De hacer cosillas Con el ordenador Y creo que ya os dije Que tenía este año Dos proyectos Muy chulos De hecho Mañana Tengo una reunión Por la mañana De uno de ellos Entonces hoy Lo que quiero hacer Es un poco Un pdf Y tampoco Quiero estar 50 Así que me muero De ganas De verdad No sé Tengo buenas sensaciones Muchísimas ganas Por eso también Tenía tantas ganas De que empecé Septiembre Se plantea un año Muy bonito Que me hace muy feliz Yo ya sabéis Que en cuanto pueda Contaros todos Lo voy a contar De hecho No me gusta nada decir esto En plan Tengo una casa Pero no puedo contaros Pero es que en realidad Es verdad Pero nada El momento por la mañana Voy a grabaros el release Y editarlo Así lo dejo subido A las tres Lo dejo preparado Y Y demás También quiero ir a Ikea Hoy Para unas cosillas De decoración Por cierto Que no os lo enseñé Puse ayer la funda Con el Sony Angel Que este es el que yo quería El de El conejito rosa Pues que está muy bueno Por favor Y creo que con esta funda Queda ideal O sea como soy Ya soy una persona Que ha caído En esta cosita ¿Verdad? madre mía estoy un poco agobiada porque mi idea bueno a ver, agobiada, ¿entendéis? creo que quería ir a Ikea esta tarde sigue en pie lo que pasa es que estoy esperando un paquete que es bastante urgente o sea no es urgente pero tengo que recogerlo hoy porque es la comida de este enano llevan reparto absolutamente todo el día y no me llega ya me has cansado, ay que sueño ay que sueño tiene mi chico ya os conté que hice limpieza de absolutamente todo, hijo de verdad eres eres un reclamo constante hacia mi persona que quiero ir a Ikea, que voy a coger unas como baldas para colgar un poco champús y tal ya os dije que hice limpieza y quiero algo para colgar los champús pero que no sea de esto de pegar de mentosa y tampoco taladrar porque obviamente no puedo taladrar pero los de mentosa siento que duran literalmente dos días y se cae otra vez entonces he visto unos en Ikea que los enganchas digamos como al tubito este de metal que está ya taladrado en la ducha y que es como una percha básicamente y lo cuelgas ahí me ha parecido bastante útil y práctico así que mi objetivo de hoy era ir por atrás de Ikea coger eso, también tengo que coger unos tenedores porque yo no sé que he hecho con los tenedores que no tengo, o sea tengo tres tenedores es que no sé qué hacer porque si me voy de casa y me trae la comida y no la recojo mañana hasta ya no tiene comida y la cosa es que bueno, ya sabéis que he tenido un montón de problemas con la tripa con la alimentación hasta que hemos encontrado una alimentación que le sentase bien porque le hicimos toda la bueno, ya os conté el año pasado que le hice mil millones de pruebas porque no sabíamos por qué no toleraba bien la comida y tenía todo bien el perro todas las analíticas todas las pruebas salía todo perfecto pero el perro seguía delgado seguía sin como coger nutrientes sin sin eso no toleraba la comida o sea en plan hacía todo el rato cacas mal básicamente entonces nada hasta que hemos encontrado la comida que le sentaba bien pues han pasado muchos meses de sufrimiento y la cosa es que esa comida la encuentro solo por internet entonces espero que el próximo update que os haga sea con la caja de comida de mi hijo en mis manos y eso quiero decir que puedo salir de casa hola ¿cómo estás? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿y tu nombre? Judith buenas tardes, gracias tenemos la comida de croc así que podemos irnos voy a guardarla en un momentito y ya nos vamos a ir ¿te parece? muy bien primera parada que no va a ser la unita ahora os cuento y que así que vamos a ello esto es lo que os decía que no sabía como explicaroslo realmente pero son como lo típico para colgarlo en las duchas lo que pasa es que se engancha con una percha que no sé si lleva sí, lleva aquí dentro en el grifo ¿vale? entonces está el plateado ese y este de aquí que es negro yo creo que me voy a llevar el negro porque creo que entran más cositas que en el plateado o sea que el plateado quedaría mejor pero es que no sé si me van a entrar nada básicamente madre mía hace un calor misión conseguida os voy a hacer un mini haul al final uff cuánto sol he comprado simplemente lo que os he dicho para el baño que esto es para poner el rollito de papel pensaba que vendían individualmente lo que es la ventosa del palo porque yo realmente ventosas tenía pero luego sí que me equivoqué yo y cogí unos percheros de ventosas en vez de para esto entonces no venden el palito individual pero bueno he cogido este al final me he decantado por el negro así que nada no sé cuándo lo montaré lo montaré esta semanita ya os enseño cómo queda y luego también he cogido esto que son básicamente trapos son los que utilizo yo que son de Ikea vienen tres ah no vienen cuatro ah muy bien los voy lavando todas las semanas pero como es algo que utilizo tanto y que al final lo cojo mientras cocino y demás cuando ya llevan unas cuantas lavadas me gusta reponerlo así que he aprovechado que iba a Ikea para coger eso y nada creo que voy a aprovechar que estoy fuera de casa y con el coche madre mía que sola haces es que no me veis yo creo si no ahí me veis más o menos no lo sé para ir a lavar el coche por fuera por dentro lo limpie en Pamplona esperad es que de verdad me estoy volviendo loca con esta luz que hay en este coche eso bueno que para escaparme un momento a limpiarlo por fuera y voy a escapar un momento al veterinario con Croc porque no le pasa nada simplemente ya sabéis que eso lo que os he contado antes del pesito ya ha recuperado peso entonces quiero ir para que le anoten el peso que ha cogido de estos tres meses de verano que llevo sin llevarle al veterinario a pesar para que tengan ese peso y que vean que eso que va mucho mejor y que ya han guardado bastante y aprovecho para preguntar a ver si hace falta alguna vacuna de aquí a los próximos meses y si no hace falta ninguna vacuna ni nada le cogeré la despacitación tanto interna como externa y así ya la tengo buenos días desde el coche con el café en la mano muy feliz me voy a la reunión ya que nada voy a ir en coche porque lo tengo cerquita de casa cruzamos los dedos tiene mi repre de Barcelona que bueno ya sabéis que estoy en IN que tienen tanto sede aquí como en Barcelona pero mi repre está en la de Barcelona entonces bueno va a venir como express para la reunión así que yo creo que comeremos juntas después tengo muchas ganas es que no sé si contaros que es un proyecto que vais a poder ver en enero creo no estoy sola eso es lo que no voy a decir a la persona porque entonces ya igual así que creo que de momento voy a deciros esto así que nada vamos a estar estos meses trabajando un poquito en todo el desarrollo para en enero ya lanzarlo he estado comiendo con Claudia que tenía la B de vuelta a las 5 para Barcelona así que así tomó un super express hemos terminado la reunión hemos ido a comer he pasado por casita porque tenía que hacer unas cosas con el ordenador y habéis visto que estoy con otro perro diferente bueno o sea con Croc obviamente y con un perro diferente que no lo habéis visto nunca que se llama Bella que está por aquí no sé qué están haciendo por aquí la verdad los dos mira a ver saludas soy niñera soy tu niñera ¿sí? la tuya no soy tu mami que es la perrita de una amiga mía que tenía que hacer una cosita y bueno me la he quedado yo un rato porque ahora he quedado para tomarme un café con ella entonces me la he quedado mientras tenía que hacer eso ¿qué hacéis? ay ah que está con el hueso mi perro que bueno es Croc de verdad estoy intentando quitar el hueso es un huesito y no lo hace nada más bueno mi niño no sé si me acuerdo que os estaba contando que no voy a tener jamás en este vídeo pongo por testigo que jamás voy a tener dos perros si soy yo sola toda la vida porque no no o sea no ha sido una logística muy complicada que que a ver si se me oye de verdad chicos es que no se puede no se puede ni grabar en esta casa a lo que os iba a decir es que esta semana es como muy de pues eso de quedar con varios amigos y tal después de todo el verano pues es como que volvemos a coincidir todos en Madrid entonces pues el viernes por ejemplo he quedado con C.B. y con Irene que yo también sin verlas muchísimo el domingo creo que he quedado con otro amigo entonces bueno por eso hay como tantos cafés esta semanita pero pero bueno y creo que ese es el update de momento buenos días me acabo de poner estos parches de Rare Beauty que es la primera vez que los pruebo pero me parecen muy cómodos de momento no sé si funcionarán o no pero me parecen muy cómodos porque no son los típicos parches que son como de gelatina que se van como escurriendo todo el rato o sea esto es como tela y por debajo están fresquitos y si que tiene esa parte viscosa pero es como que se quedan fijos no lo sé luego os cuento a ver que tal pero la verdad que de momento me parecen bastante útiles y prácticos porque yo me los pongo siempre mientras estoy haciendo otras cosas y supongo que acabo con el parche aquí porque se va cayendo para abajo pero nada os cuento un poquito quiero aprovechar esta mañana que la tengo más tranquila en cuanto a que no tengo que grabar cosas así que tengo que editar unas cosillas e igual me pongo a empezar a editar no estoy muy segura pero eso quiero aprovechar un poquito para hacer chía que es como que siempre lo voy dejando y no sé si esta tarde igual me cambio de cámara no lo sé la verdad luego os cuento a ver si al final me cambio o no pero llevo bastantes días pensándolo porque mi amiga Serena se ha comprado una cámara increíble que yo hace un año y pico cuando me compré esta la que con la que estoy grabando ahora mismo ya tenía como bicheada sí que es cierto que todavía no era una cámara tan 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 conocida es la Osmo Pocket y era como una opción pero como al final era una marca que tampoco era tan conocida en ese momento no sé tampoco había como muchas reviews muchas cosas dije bueno voy a ir a lo seguro y al final por ir un poco a lo seguro pues terminé comprándome esta Sony que estoy muy contenta porque me encanta el arangular ya sabéis chulísimo pero sí que es cierto que es muy grande y pesa muchísimo qué pasa con la otra que es literalmente esto vale o sea no sé es increíble porque es súper pequeña estoy pensándolo o sea al final lo que haré me gusta yo creo que me la cogeré y esta la venderé porque al final tiene un año está prácticamente nueva pero yo no quiero dos cámaras porque solo voy a utilizar una de ellas así que vamos a ello primera misión baño esto es lo que os decía que no había expositor del negro pero viendo las fotos y tal yo intuía que era bastante más grande que el plateado la idea es colocar esto pues igual en este lado la verdad ¿veis? no queda increíble o sea ahora os lo enseño bien pero yo creo que la paña me lo hace bastante a ver no sé si no aquí no se puede colgar y ahí tampoco tiene que ser aquí pero bueno creo que no me molesta yo creo que después de la limpieza de productos que hice con los que me he quedado me entran ahí 100% así que voy a organizarlo y ahora os enseño el resultado y ahora os… nos vemos en un podcast así que no. la gente que no es que no o lo que no Bueno chicas, acabo de terminar de comer Voy a ponerme Dando una vuelta para que me veáis Como una luz Porque si me pongo de espaldas a la ventana Pues por lo que sea no me veis Está este aquí No te molesto hijo, no te preocupes Yo hago un Vamos, cualquier Me mira así Me mira como Cariño estás dormido Estás dormido mi amor Croc Croc Tienes sueño Ah, pero estás contento Vale, vale Entonces vale Qué tonto es, de verdad Es un personaje este Que no lo podéis imaginar Que Nada, voy a ponerme con el ordenador un ratito La verdad es que me iba a tomar hoy como un día un poco más de chill Pero No sé qué es eso Nunca, es como que siempre que tengo un hueco digo Venga voy a pensar cosas Voy a organizar cosas Así que lo que voy a hacer Va a ser organizar un poquito Contenido Ay, espera Bueno, sigo un poco mala Creo que Ay, no se ha actualizado eso Pero Sigo un poco mala Por eso sigo un poco confesionada todavía Pero estoy mejor Que Que el otro día que empecé O sea Fatal Pero bueno Lo que estaba diciendo Que quiero organizar un poco el contenido Para pensar y demás Quiero empezar a hacer cosas de outfits Porque No sé, o sea Siento que Con este nuevo pelo He desbloqueado la nueva personalidad Y es como que poco a poco Estoy encontrando un estilo En el que me siento muy cómoda Entonces Me apetece empezar a grabar Los contenidos como De moda O de Get ready with me O cosas así Pero No tengo Un fondo para hacerlo Entonces bueno Los vídeos así como de comida Eh Haciendo cafés Etcétera Los grabo ahí Con la cafetera de fondo Los de maquillaje Los grabo aquí sentada Con esto de O sea Con esto de fondo ¿Vale? Esta estantería de aquí Pero No tengo como un spot Para grabar cosas de moda Entonces No lo sé Voy a investigar un poquito Por internet A ver si Puedo encontrar algo Para decorar alguna parte De la casa Que sea de quita y pon Y poder hacerlo No lo sé Es como que de repente Se me ha ocurrido Digo Joy ¿Por qué no hago este tipo de vídeos? Pero no tengo como Un sitio para hacerlo Porque no quiero que se vea La cocina de fondo Porque no sé Es como Como raro No sé Y bueno Es como que me gusta Que cada sección Por ejemplo Si hablo de libros Siempre me siento aquí Tengo esto de fondo ¿Sabéis? No sé si me seguís en Instagram O en TikTok Lo sabéis Pero es como que Cada tipo de contenido Lo asocio un poco A una zona De la casa ¿Vale? Que por lo que Es una tontería Podría hablaros de libros De la cocina Pero no sé Es como que También donde Normalmente hago yo esas actividades Pues me gusta Grabarlo y compartirlo Con vosotras Y con vosotros Pero con la ropa Pues yo por lo que sea Me he visto en esa esquina Y no es muy bonito La verdad No hay luz siquiera No lo sé No sé si voy a poder hacerlo Está complicado Porque no tengo huecos Entonces tiene que ser algo De quita y pon O sea en plan Como que lo coloque Para grabar Y luego lo desmonte Así que no lo sé Desadme suerte Os hago un update Desde el coche Voy a ir a merendar Con Cile y con Irene Así que Nada Ya he encontrado un sitio Que la verdad digo Ahora les hago el update Cuando encuentre sitio Porque luego al final Siempre que voy en coche Nunca encuentro sitios O me cuesta un montonazo Pero sorprendentemente He llegado antes de tiempo Así que como tengo que esperar Aquí unos 10 minutitos Digo os hago el update Nada Vamos a ir a merendar A un sitio de bagels Que tiene una pinta increíble Ahora os lo enseño Me he venido con este Porque como he venido en coche Digo bueno pues me lo acerco Y ya está Creo Ah os voy a enseñar lo del coche Que lo puse Es verdad No os lo he enseñado Os lo voy a enseñar Vale mirad He puesto esto de aquí Que es como para apoyar bebidas Rollo pues yo que sé Si me cojo un café para llevar Lo que os dije Una Coca-Cola Un algo Pues tengo aquí su espacio Luego las florecitas Estas Que me parece que quedan Bonísimas O sea Por favor Luego también cogí esta papelera Para guardar como Tickets Bla 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 Y esto de aquí Mirad Os lo explico hablando De día veo Pero de noche ya Pues no veo tan bien Conduciendo Entonces he cogido esto Que me parece lo más Para tener aquí Las grafitas de ver Que no me molestan No se van a estropear Porque están colgadas Y así las tengo siempre en el coche Y si las necesito Pues las tengo Y ya está Creo tampoco Han sido como tantas tonterías Pero De repente hacen como Una pequeña diferencia Ya estoy en casa Por fin Mi plan de noche Es increíble O sea Me he hecho una cena Riquísima Y el planazo Es cenar tranquilamente Mientras veo una película Que creo que va a ser Como perder a un hombre A un chico en 10 días No lo sé No la he visto nunca Creo que es la típica película De amor Que a mí me encanta La han puesto en Netflix ahora Y no la he visto nunca Nada de poquito más Que hemos estado Hemos merendado Nos hemos puesto al día El sitio de los bagels La verdad que No os voy a decir el nombre Porque no estaba muy rico Es que había como mucha variedad De los panecitos de bagel Que hay como de varios sabores Dependiendo evidentemente De si lo haces dulce O si lo haces salado Quedaban como tres tipos De todos los que tenían Y estaba el bagel Súper seco Pero en plan Es que no se podía comer O sea Y os voy a enseñar Mi planazo Mi cena Con mis velitas Con mi todo O sea me voy a dormir enseguida No sé si voy a terminar De ver la película Pero voy a intentar O sea es que mirad El planazo Con la cenita La película Las velas O sea No puedo más Tired No puedo más